Mientras tanto, en el Discord del RANDOM El RANDOM El RANDOM Live Action ¡Aguanta! ¡Hoy sí se parece! ¡Hoy sí se parece! Se tenía que decir Y se dijo ¡Saca el tequila! Jorge el Curioso Se está pasando de Curioso Banda ¡Qué demonios! ¡Aléjate de mí, satanás! Si ella no tiene juegos en su celular ¿Con quién crees que juega? ¿Sos yo? Yo y los latinoamericanos Cuando suena este temazo Hola, pobre ¿Quién era el maestro de Albert Einstein? ¡Ay, ay, ay! ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! Mi marido es un genio Pidió muestras gratis en tiendas de construcción Hasta conseguir hacer el piso de nuestro departamento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, madre! ¡Hala! ¡Ese miserable es un genio! Rodrigo Fiufiú Si estás despierto Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Si te la comes Los odio Ya se divirtieron los niños Ahora nos toca a los grandes Barbie ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Oh, peliculona! ¡Peliculón, chicos! ¡Ese día elegantes! ¡Todos! ¡Todos! Porque con Barbie Tú puedes ser lo que quieras ser Mi compa y yo Reforzando la amistad ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Los amigos son amigos Para siempre Por siempre Latinos blancos Estados Unidos ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Pero qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Imposible! Referencia Maradona ¡No, no! ¡Qué malión! ¡Qué malión! En Spiderman 2 ¿Cuánto día me has pasado? ¡Hala! Ya empezamos ya Chicos Por favor Por favor Se los pido Por favor No lo digan Chicos Por favor Se los ruego Se los ruego No lo digan ¡Amigos! Trastante Una publicación Kiss En su primera visita A México En Atizapán De Zaragoza Estado de México Donde visitaron El orfanatorio La Asunción El 25 de septiembre De 1981 ¡Hala! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! Carmen ¿Se imaginan faltar Ese día? Lorena ¿Cómo lo iban a faltar? ¿Era un orfanatón? ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Ventaja de Latinoamérica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué demón! Radical Van a radical ¡Radical! ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer Con buenos sentimientos O que se mueva bien En la cama? Yo prefiero un hombre Me decía Mi niño especial Le revisé el celular Y tenía Al teletón ¡No! ¡No! No sea No, no sea loco No, no, no No sea No sea loco No sea No sea loco No sea ¡Ay, qué mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey ¿Qué mamón? Respondiste a su historia ¿Cómo me hiciste caso a mí? Siendo tú tan chula Me gustan los feos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué mamón? Mi padrino Después de mi bautizo Bien Ya cumplí mi misión aquí Gracias por poner en riesgo mi vida ¡Pero no mi puntualidad! Cortes de pelo Para enamorar diosas Parte 4 Ponete la pila Vamos Mientras tanto En las historias de Bárbara de Regil El día de hoy me tocó ponerme En los zapatos de los niños de África Recuerden sonreír No, 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 no No, no seas así Bárbara No seas así Los niños de África se están muriendo Oigan ya probaron mi nueva proteína Les dejo un link aquí abajo Mi crush, hola Mi corazón Me rindo Frases para enamorar a las chiquititas Con elegancia Bendito sea el árbol de donde sacaron la madera Para hacer la base del colchón Donde tus santos padres echaron pasión Para crear semejante bombón Ay, 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 ay Nomás diré Nomás diré Ay, 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 ay Buenazo, buenazo Bata, buenazo Ay, qué romántico Me derrito Me derrito Felicidades al primer lugar del concurso de dibuja a tu personaje favorito De Stranger Things Eddie Monson Segundo lugar Ay, ay, ay A la madre Está bueno Está bueno, chicos Está bueno Primer lugar Que demonios Esto es arte ¡Aprécienlo! Volteo la cara medio segundo Y la ros No, da la mano No sean así Pero sean así Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Meme Imagen graciosa Fotografía humorística Ilustración digital hilarante Con toques sarcásticos, irónicos y satíricos Que refleja claramente un contexto El cual no se debe tomar en serio Ya que es solo una representación gráfica de un chiste Fino, señores A ver, ¿qué crees que sea niño o niña? Nada, yo creo que es niño Niño, mira, vas a ver Es niño, güey ¡Aaah! ¡Salió, güey! ¡Salió! ¡Aaah! ¡Salió, güey! ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió!